Le canto a este corrido con gusto y admiración Al señor Fernando Hernández de Monterrey, Nuevo León De niño era muy humilde, mucho lo han de recordar Porque siempre lo ha dicho, nunca los voy a olvidar Se la pasaba pensando siempre en la superación Por sus padres y hermanos tomó la gran decisión Cuando veía que en su casa faltaba lo indispensable Abandonó la escuela, solo se hizo responsable Salió en busca de trabajo, le gustaba ser sailero Era un joven de 15 años, siempre llegaba primero Con solo 15 años le tocó trabajar, sacar adelante a tu familia Fue muy duro, pero ahora es uno de los grandes Los compañeros y amigos y todas sus amistades Sabían que él trabajaba por muchas necesidades Recorrió muchos estados en todo México entero Un trailero orgulloso ganándose su dinero Hombre de mucho valor, no le tiene miedo a errores Porque sabe que a los años le llegan cosas mejores Hice la mejor escuela en la que te da la vida Y al señor Fernando Hernández le ha dado la bienvenida Aprendió a hacer los negocios para comprar y vender Y siempre se daba tiempo para el negocio atender Con su familia disfruta lo tanto que Dios le ha dado Pero también por su esfuerzo se lo tiene bien ganado Ya le pusieron apodo, él no es pero parece Le dicen el satanás, donde quiera se aparece Ya con esto ahí me despido del señor Fernando Hernández Quien tomó la decisión de ser uno de los grandes Quien tomó la decisión de ser uno de los grandes